¿En Colombia se educa bien? No. Uf, me voy a meter en un problema. A mí me echan de la universidad dos veces. ¿Me echaron? Sí, sí, sí. Me echaron de la piloto y luego me echaron de la nacional. ¿Por qué? Porque yo no hacía tareas. ¿Crees en Colombia? Lo que pasa es que para apreciar Colombia hay que irse. Uno no aprecia Colombia adentro porque uno está lleno de todas las cosas malas. ¿La inteligencia artificial va a reemplazarnos? La inteligencia artificial sí afecta ciertos empleos, entonces ciertas áreas del periodismo están siendo afectadas, y eso me preocupó un montón. ¿La última vez que te pusiste muy bravo? Probablemente con lo de Venezuela. Una Venezuela democrática haría que Colombia fuera una potencia mundial. Bueno, Moni, estamos en un nuevo capítulo de Lo Más Viral. No vayan a enloquecer con esta entrevista, ¿no? Tranquilos, todo estará bien. Un invitado. Pero unas charlas muy profundas que salen con este invitado. Lo habíamos perseguido hace rato, es bien complejo, porque también tiene una agenda bien complicada, pero está con nosotros Freddy Vega, CEO, cofundador de Platzi. Gracias por estar con nosotros en Lo Más Viral. Muchas gracias por estar acá conmigo en la oficina de Platzi. Me hace muy feliz poder... Más emocionado, Freddy, mire también que nos recibieron, ¿no, Juanca? Exactamente. Freddy, viajas mucho, ¿no? Sí. ¿Te cansa viajar? Sí, es muy cansado. A ver, es muy bonito conectar con la comunidad. Platzi tiene cinco millones de estudiantes en toda América Latina, y parte de mi trabajo es ir a hablar con ellos, ir a verlos, conocer a las personas que, como nosotros, nunca paran de aprender, que es nuestra frase. Pero sí, estar en aviones, estar en aeropuertos, la forma en la que han cambiado los viajes después de la pandemia es duro. Es duro para la familia, es duro para el corazón, pero es muy bonito ver toda una comunidad de gente alrededor de Latinoamérica. ¿Muy madrugador, Freddy? No, absolutamente no. Yo no entiendo la forma en la que los colombianos estamos acostumbrados a arrancar el día a las cinco de la mañana, seis de la mañana. Eso me parece absurdo. Ahora, la humanidad está dividida en dos tipos de personas, personas que prefieren madrugar y personas que prefieren levantarse tarde y trabajar por la noche. Y son como dos tendencias genéticas normales, pero nuestra sociedad tiende a estar optimizada para la primera. De hecho, hacemos sentir mal a la segunda tendencia genética y no tiene sentido. Nosotros hacemos mucha investigación primaria y secundaria alrededor de la educación y en los últimos tres años han salido muchas investigaciones, en particular de los gobiernos de Inglaterra y de Suecia, en particular de la Universidad de Oxford, hablando del daño que le hacemos a nuestros niños y adolescentes por empezar a estudiar tan temprano. Ellos demostraron que con solamente atrasar una hora el inicio de los estudios, que la gente entre una hora más tarde del colegio mejorarían las notas y que la retención que nosotros tenemos como seres humanos en la clase de las 10, 30 de la mañana es mucho más alta que la clase de las 8 y 30. Es un hecho. Pero por otro lado, la razón por la que hacemos es porque a esa hora es que empiezan a trabajar los papás. Entonces, tú quieres dejar a los niños por allá para que no molesten y poder trabajar. Entonces, no, nosotros no madrugamos. En Platzi no tenemos horarios fijos. Tenemos momentos. Entonces, los viernes, por ejemplo, toda la empresa de todos los lugares del mundo donde trabajamos se reúne más o menos al mediodía para hablar de lo que logramos en la semana. Sin embargo, no hay un horario. Tenemos múltiples zonas horarias y yo no puedo madrugar. O sea, lo intento cuando toca, toca, pero me duele un montón. Yo prefiero trabajar de noche que madrugar. ¿El horario está mandado a recoger en las empresas? Depende de la categoría de la empresa y de la calidad. La mayoría de los horarios están diseñados alrededor de dos componentes importantes, que es que la compañía esté en la misma zona horaria como componente número uno. Ese no es nuestro caso. Y componente número dos, que hay una necesidad de sincronización de todos los empleados. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo en una fábrica, pues tengo que sincronizar a todos los empleados. En el trabajo creativo, no veo que el horario tenga una razón de ser más allá de los momentos de colaboración mutua. Porque no tiene sentido, la verdad. Lo importante del trabajo no es medir cuántas horas está una persona sentada frente a un computador o estando en la oficina. Sino qué es lo que es capaz de crear. Pero ojo, aquí estoy hablando del trabajo creativo. Dicho eso, el trabajo creativo es más grande de lo que nosotros creemos. Yo menciono trabajo creativo, ustedes pueden pensar muchas cosas, pero para mí, la gente que trabaja en recursos humanos hace trabajo creativo. Los contadores hacen trabajo creativo. Todas las personas que trabajan detrás de una computadora que están creando, eso es creatividad. Y esos empleos reaccionan más a nuestra capacidad de foco y concentración que simplemente nuestra disciplina de estar a una hora u otra hora. Y eso nos mete en un debate también, Juanca, que hay y tiene que ver mucho con la productividad, que lo estábamos hablando un poquito antes de arrancar. Y es este tema de descansar, ¿no? De tomarse un descanso y si está sobrevalorado para algunos el hecho de que el descanso hace parte, digamos, de la jornada. No sé tú cómo lo ves, un poco ya desde también lo que hacen aquí en Platzi. Claro, hay una fama que tienen las startups, las empresas de tecnología, y es que nosotros trabajamos muy duro. Y la respuesta es sí, pero con un asterisco. Yo tengo una coach, que es como una especie de terapeuta, pero para el trabajo, que trabajó con el equipo olímpico de Estados Unidos, de los medallistas olímpicos, ella me enseñó algo que se llama el ciclo de la energía o el ciclo del rendimiento, que básicamente significa que los seres humanos somos animales, no somos máquinas y necesitamos descansar. Para tener nuestro máximo pico de rendimiento, tenemos que tener un momento de descanso constante. Y ese momento de descanso no está dado solamente por irnos a la casa a dormir, también necesitamos momentos de aburrirnos, momentos de parar. De hecho, la creatividad, los momentos donde a uno le salen ideas fuertes, ocurren cuando tenemos el cerebro en descanso y cuando no estamos estimulados, que es una de mis preocupaciones respecto a la efectividad de las drogas digitales modernas. Cuando estamos todo el día pegados a TikTok, a Instagram, a Twitter, hay gente horrible que lo llama X, a todo este tipo de cosas, no le damos tiempo a la mente a pensar y a descansar. Y entonces no ocurren ideas nuevas. Aquí en Platzi, yo les mencionaba hace un rato que yo hago mi mejor esfuerzo por tomarme un mes de vacaciones al año. No siempre puedo, este año no he podido, pero los últimos tres años he podido y en parte lo hago para darle ejemplo a la compañía de lo importante que es parar. Ese mes me viene súper bien, yo me desconecto, no me importa lo que esté pasando aquí internamente. A veces toca trabajar un día o cosas por el estilo, pues porque no tiene que firmar cosas, pero luego vuelvo cargado de ideas, de energía y de ganas de continuar haciendo esto. La frase que no le dicen mucho es que no es una carrera, es una maratón. Entonces toca aguantar. Toca aguantar. ¿Tomó nota usted cuántos días acumulados tiene? Tengo 28 días de vacaciones, hoy me llegó ahí la cuadrícula de nómina. Tengo 28 días de vacaciones. Ahí ya estoy en Mora, ¿cierto? Está en Mora. Eso no es bueno. Oye, aprovecho y escribí un libro. Por ejemplo. A Freddy le encanta escribir, ¿cierto? Sí, yo amo escribir. Tú escribiste un blog. Yo he escrito muchas cosas. Un blog donde parecía que Freddy tenía la bola de cristal, ¿no? A lo que estamos hoy. Sí, a mí me gusta mucho escribir ciencia ficción. Escribe un pequeño cuento que se llama Una Mañana del 2030 que habla de cómo la humanidad va a empezar a convivir con inteligencia artificial en todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a tener herramientas de AI que cuidan nuestra salud, que atiendan a nuestros hijos, que recuerdan nuestras memorias de manera permanente. Ese cuento se volvió un short, un corto, que ha dado vueltas por festivales de cine con una persona que trabajaba con nosotros llamada Nat Villegas. También escribí otro cuento que se llama El Museo de la Primer Pandemia, que es un poco más drástico, que habla de lo que pasa después de una guerra. Es el final de este siglo, es el 2100. Y es una serie de personas que están en otro lugar del mundo recordando una guerra que culminó en Colombia, una guerra masiva mundial que culminó en Colombia. Hablando también de los efectos colaterales que puede tener la integración de la inteligencia, tanto de la inteligencia artificial como otras herramientas de tecnología que están empezando a ocurrir en nuestra vida. Yo creo que todos los que trabajamos en tecnología tenemos que pensar en cómo es el futuro, porque nuestro trabajo es vivir un poquito en el futuro y eventualmente crearlo. Y eso hace que haya un componente en el que yo insisto mucho y es un optimismo constante, realista, pero creíble. Uno tiene que creer que mañana va a ser mejor que hoy, porque si no, uno no construye un mejor mañana. El creer que mañana va a ser mejor que hoy para construirlo es algo que está 100% en nuestro control. Y esa es la otra cosa en la que yo insisto mucho, en que uno tiene control de su vida. El sentir que uno tiene control en su vida es la cosa singular que más efecto tiene en la capacidad de que cosas como la educación retornen su inversión. Si uno no cree que uno tiene control de la vida de uno, si uno dice cosas como, ah, es que lo que es de uno es de uno, es que si Dios quiere, es que si esas frases están dentro de uno, uno es un esclavo de las circunstancias y uno no toma control y responsabilidad de lo que le está pasando. Es simple, es simplemente tomar responsabilidad, no echarle la culpa a terceros y aceptar la realidad como es y avanzar. Eso hace que uno pueda crear un mañana mejor que hoy y eso eleva la calidad de vida, retorna la inversión, rompe el ciclo de pobreza, hace las cosas mejores. Creo que empieza la etapa de preguntas profundas. Porque esa respuesta... No, tremendo, pero además Freddy habla de un tema, Juanca, que sobre todo, no sé si le hablamos a una generación o esta, digamos que una generación que también le toca lidiar mucho con la desesperanza, porque pues estamos en un momento y lo hablábamos también bien complejo donde pasan muchas cosas, cambio climático, inteligencia artificial y una generación que le toca lidiar con esto y no logra tan fácil, ni me incluyo, como dices tú, tomar control de esto. Inclusive a veces muchas de las generaciones o de nuestra generación siente que el trabajo lo hace perder el control de su vida, precisamente, Freddy. Yo arrancaría por responder y lo voy a decir a la cámara, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Parte del problema que tiene la generación moderna es que en los últimos 20 años se ha degradado la distribución a través de medios masivos de alta calidad de buena información. En inicios del siglo XXI nosotros obtenemos nuestra información principalmente por periódicos, canales de televisión y un tipo de medios regulados que no se iban a extremos. Hoy en día, en el 2024, nosotros obtenemos la mayor cantidad de nuestra información a través de sistemas algorítmicos donde supercomputadoras en otro lugar del mundo, Estados Unidos en el caso de Instagram y China, en el caso de TikTok, tienen un modelo matemático de nuestras mentes y nos colocan un video donde el criterio, la veracidad o la efectividad de la información no son factores. El único factor es la retención. ¿Cuál es la probabilidad de que este ser humano, con este modelo matemático que tengo en esta supercomputadora, vea este video más tiempo? Y es tan efectivo que la gente se sienta en el baño, empieza a dar scroll y pierde la sensación en las piernas porque llevo un rato larguísimo dando scroll. Y por supuesto en el proceso en el que están dando scroll, pues al algoritmo no le importa el contenido, solamente le importa la retención. Y en ocasiones el contenido que genera mayor retención es el contenido más extremo que me haga sentir una emoción. Entonces si ese contenido me hace confirmar los sesgos que tiene la gente a mi alrededor, si ese contenido me genera sensaciones de odio o sensaciones de desesperanza, si ese contenido activa uno de los bugs que tiene el sistema humano, que es que nosotros le damos más importancia al miedo a perder y no a la emoción de ganar. Entonces vamos a informarnos de una manera en la que va a aumentar nuestra ansiedad y van a aumentar nuestros problemas. Para mí la prueba más grande de ello es el calentamiento global. El calentamiento global es probablemente la fuente de desesperanza más importante de la juventud moderna. La gente cree que cuando lleguen a la vejez el cielo va a ser gris y la atmósfera no se va a poder respirar y todos los animales van a estar muertos y la humanidad va a perecer. Eso no solamente es mentira, es ridículo. Es imposible de ver desde ninguna perspectiva científica. Ay, pero es que los científicos están... Sí, el calentamiento global es real. El calentamiento global es un problema, pero los problemas tienen matices. Es como la diferencia entre decir ecopetrol tiene un problema porque si no buscamos y exploramos nuevas cosas vamos a perder la versatilidad y la seguridad energética del país versus se acabó, se acabó la ciudad, ya no se va a poder mover ningún carro. Por supuesto que no, tiene matices. En 100 años el cielo va a ser azul. En 100 años el aire va a ser respirable y va a haber pájaros en el cielo. De pronto se extingue el atún. Ojalá que no. Y de pronto hay otros problemas, pero los vamos a sortear y vamos a estar bien. Y lo otro es que la humanidad ha arreglado problemas constantemente y en escala. Otro de los problemas que tiene el calentamiento global es que lo que sale eventualmente en redes sociales es esto. Este es el punto de no retorno. Se acabó. Y claro, si yo leo punto de no retorno y sale un man con gafas diciendo sí, yo soy un experto y nos jodimos todos, pues la gente lo cree. Pero ¿qué significa punto de no retorno? Entonces hay que leer y hay que tener matices. Por ejemplo, uno de esos matices es que la Agencia Internacional de Energía creía que nosotros íbamos a depender de combustibles fósiles hasta el año 2050, 60, 70. Y la realidad es que para el año 2030, que es allí no más, en seis años, la fuente de energía más barata del mundo va a ser la energía solar. Porque la calidad de las baterías, la densidad de las baterías y la calidad de los paneles solares está aumentando exponencialmente mientras cae exponencialmente el precio. Va a llegar un punto en el que, por ejemplo, Texas, Texas, que es un estado republicano que les encanta extraer petróleo, es el estado que más extrae petróleo de Estados Unidos, está construyendo la mayor capacidad de energía solar, más grande que la de California. Lo mismo está pasando en Colombia. La combinación de energía solar y energía eólica está siendo tan efectiva que muchas hidroeléctricas que antes eran el mejor camino sin la menor duda cuando fueron construidas, ahora ya no van a ser rentables. Y eso es una buena noticia. Entonces, a nivel de generación energética, vamos a solucionar el problema. La flota se va a electrificar y la gran mayoría de los autos van a ser eléctricos. Y a medida que los autos se vuelvan autónomos, vamos a necesitar menos autos allá afuera. Yo sueño y me emociona una Latinoamérica donde nuestras ciudades tengan el cielo azul constante. Aquí estamos en Bogotá y uno ve por las mañanas la capa de smog. En Ciudad de México no le arde la nariz. Y lo mismo pasa en Santiago de Chile o en Medellín, que de repente nuestras ciudades, a medida que la flota se electrifique, empiecen a tener cielos azules, suena maravilloso. La polución afecta un montón de cosas. Y ya hemos solucionado otros problemas. Solucionamos el plomo. El plomo estaba destruyendo los cerebros humanos y los solucionamos. Solucionamos la capa de ozono. La capa de ozono nos iba a matar y la tapamos. La humanidad es capaz de solucionar problemas. Y a partir de esa esperanza que obviamente siempre tienes de la humanidad de solucionar los problemas que la quejan, Freddy, voy a hablar de un tema local. Y puede ser un tema que a la gente le puede interesar mucho aquí en nuestro país. De una pregunta simple. ¿Crees en Colombia? Colombia es una chimba. Colombia, este lugar es mágico. Colombia, cuando uno sale de Colombia, lo que pasa es que para apreciar Colombia hay que irse. Uno no aprecia Colombia adentro porque uno está lleno de todas las cosas malas. Y Colombia tiene cosas malas. Porque uno aquí escucha cosas apocalípticas. O mucha gente que también. Que estamos en la inmunda. Sí, o mucha gente también, Freddy, que se va. Pesimista, exacto. Que se están yendo, no invierten. Mucha gente se va, eso es verdad. De hecho, la fuga de talento es impresionante. De la mayoría de los emigrantes, yo hablaba de esto con el alcalde de Cali hace como dos meses. De la mayoría de emigrantes colombianos, solamente el 5% cruzan las fronteras a pie. Como el 95% se van en avión. Lo que significa que la gente que escapa de Colombia, pues escapará entre comillas. Es la clase media. Y media alta, etcétera. Y eso es un problema porque, pues, estos son las personas educadas. Estas son las personas que deberían estar construyendo país. Que deberían estar generando empleo. Y claro, se van porque están buscando un mejor empleo, porque están buscando otras opciones. Pero este fenómeno ha ocurrido en otros países del mundo y ha tenido efectos positivos. India es uno de los países más pobres del mundo con un GDP per cápita, una quinta parte. Bueno, Producto Interno Bruto per cápita. Una quinta parte del Producto Interno Bruto per cápita de Colombia. Con mucha gente, ¿no? Eso es un 1.3 billion people. 1.300 millones de personas. Comparado con las 55 millones de personas que viven en Colombia. Pero cuando esta gente se va, se va a Silicon Valley, se va a otros lugares, crea un montón de conocimiento que luego trae de regreso. Y muchos inmigrantes que salen de Colombia eventualmente vuelven, porque una realidad absoluta es que aquí se vive mejor. Cuando uno empieza a vivir en Estados Unidos, en Europa, en otros lugares, uno se da cuenta que los vegetales afuera no saben lo que saben, que la comida no es tan chévere, que la calidad de vida, que la densidad de nuestras ciudades... Si uno lo mira en esencia, la ciudad promedio de Estados Unidos es súper aburrida, súper solitaria, súper triste, nada rica a nivel de comida y de experiencias. Nosotros vivimos en un... Para nosotros Nueva York no es especial, porque Bogotá es como Nueva York, Medellín es como Nueva York. Tenemos densidad de teatro, de fiesta, de opciones de comida, de gastronomía, de gente, de diversión, de amigos. La conexión cultural que nosotros tenemos es muy fuerte. Nuestra cultura familiar es superior y, sobre todo, fuera del país, cuando la gente escucha la palabra Colombia, es un sello de calidad. Si algo es colombiano es que es de altísima calidad. En todas las verticales. En verticales de comida, en verticales de gente, en verticales de música, en verticales de todo. Por muchos años, en los últimos años, Spotify está dominado por artistas colombianos. Y los top charts, las canciones y los artistas más sonados en el planeta son artistas colombianos. ¡Ay, pero es que es reggaetón! ¿Y a quién le importa? Es cultura colombiana. Es cultura colombiana espectacular. Algunas de esas canciones son verdadera y honesta poesía, sea que a alguien le guste el pum, pa, pum, o no le guste ese ritmo. Y también ver... Es impresionante. Una niña que salía en... ¿Cómo se llamaba este man? En Jorge Varón. En las cosas de Jorge Varón. Ahora está llenando estadios con mayor densidad que Taylor Swift. ¡Eso es impresionante! ¡Eso es increíble! Colombia es impresionante. Es una chimba. Sumado a eso, geopolíticamente hablando, mientras lo hagamos bien, que ese es el problema, nosotros estamos en una posición privilegiada. Nos ganamos la lotería geopolítica, así como México también se la ganó. Somos el único país de Sudamérica con acceso al Atlántico y al Pacífico. Estamos en una posición impresionantemente privilegiada. Tendríamos una capacidad muy fuerte de comercio. Una vez el Canal de Panamá llegue a su máxima capacidad, que ya estamos muy cerca de ello, tenemos todos los pisos térmicos, seguimos teniendo el problema de que mover objetos de cualquier tipo, mover materiales entre Colombia, es de los lugares más caros del mundo para moverlos, por la topografía de nuestro país. Necesitamos un gasto energético muy fuerte para mover cosas. Y también a nivel de agricultura es muy difícil expandir la agricultura, porque las planicies no tienen llegada del gobierno ni realmente presencia de infraestructura. Y donde sí la hay, pues son entornos donde no se puede automatizar y toca recolectarlo de manera manual. Pero eso también hace que nosotros tengamos cosas increíbles, como de los mejores cafés del mundo, principalmente los mejores cafés del mundo, pero también creamos muchísimos otros productos agrícolas y de valor agregado, que son increíbles. No hemos descubierto cómo comercializar el biche, y de pronto ni siquiera deberíamos, eso es como una pregunta complicada. Pero lugares recónditos como el Chocó o las costas tienen gastronomías impresionantes que nosotros en las ciudades no somos conscientes, no somos conscientes de las cosas mágicas del Pacífico, de las cosas mágicas del Atlántico. Aquí es un paraíso, Colombia es un paraíso. Y Freddy, ¿siempre tuviste claro que querías emprender en Colombia? Yo no sé si la palabra es emprender en Colombia, porque si somos justos, ninguna de las empresas que he creado han tenido un mercado local. Yo arranco lo que arranco en internet, y lo hago para toda la gente que habla en español. Yo creo para el mundo, desde Colombia, pero para el mundo. Y ese proceso, ¿cómo fue? Estás desde el colegio, pasas a la universidad, y en qué momento dices, quiero crear esto que es hoy, digamos, Platzi. A mí me echan de la universidad dos veces, de dos universidades diferentes. ¿Me echaron? Sí, 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 me echaron de la piloto, y luego me echaron de la nacional. ¿Por qué? ¿Por qué? Por mal estudiante, porque yo no hacía tareas. Principalmente porque yo no creo en el concepto de la tarea. Hoy en día, y desde entonces como que he leído bastante alrededor de este concepto, diferentes seres humanos aprenden de maneras distintas, y el concepto de aprender en ciclos académicos semestrales, basado en tareas, es para un cierto tipo de ser humano, y eso no funciona para mí. Parte, creo yo, de la razón por la que terminé construyendo Platzi, es porque quería construir un mecanismo de educación escalable, que le sirviera el tipo de personas a los que no les cuadra la tarea, a los que no les cuadra el mecanismo de tener 40 personas en una cajita, hablando de la misma persona durante seis meses en ciclos semestrales con tarea. Y creo yo que la inteligencia artificial va a generar una aceleración de este fenómeno, porque la inteligencia artificial de manera efectiva elimina la efectividad de la tarea. El cuento es que yo no hacía tareas antes de me echaran. Y en el proceso yo quería compartir lo que iba aprendiendo. Esa fue mi primera empresa, Crystal Lab. Yo creé la primera comunidad de diseño web hispana, que se volvió una de las comunidades más grandes de diseño web en el mundo, en el 2004. ¿Nunca fuiste empleado? No. ¿Desde la universidad? Pues yo di clases en la universidad. Irónicamente me echaron de la universidad, pero como no había nadie que supiera de las tecnologías de desarrollo web que ellos necesitaban enseñar, me contrataban por horas para dar clases de extensión. Y así fue como me empecé a dar cuenta que me apasionaba de una manera muy fuerte educar. Para mí enseñar es la cosa que más me llena. Aunque no lo parezca, yo tengo una personalidad introvertida y conocer a nuevas personas me drena un montón. Pero enseñarle a personas me genera un boost de energía gigantesco. Me fascina. Y educar me gustaba mucho. Mi primera comunidad fue una comunidad que basado en texto, en tutoriales, básicamente. Compartíamos lo que íbamos aprendiendo del entorno al diseño web. Y luego con mi socio Cristian, que creó la primera comunidad de desarrollo web en internet, en 1997, maestros del web. Nosotros fuimos competidores por una década. Y luego tomamos la decisión de unirnos. Empezamos a dar cursos presenciales alrededor del mundo. Fuimos a 20 ciudades en 12 países. Con el dinero que hicimos con esos cursos, invertimos en el desarrollo de cómo hacemos esto masivo y en escala. Y así es como en el 2014 creamos los primeros prototipos que para enero del 2015 se vuelve la compañía que hoy es Platzi. ¿En Colombia se educa bien? No. Uf, me voy a meter en un problema. A ver, no desde una perspectiva métrica. O sea, no estoy echándole un vainazo a nadie. Entonces quiero aclarar cosas. Irónicamente, Colombia tiene de los mejores colegios privados del planeta. Los colegios privados colombianos son buenísimos al punto de que los gringos vienen acá a educar a sus hijos. Tiene universidades de clase mundial. La Nacional, Los Andes, EAFIDA, Externado. Estas universidades, Rosario, aparecen en los rankings más altos de investigación, en los rankings más altos de salarios, en los rankings más altos de calidad educativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Colombia es salvajemente desigual. La inequidad de este país es fuertísima. Y cuando luego uno mira en agregado, no hemos logrado, y esto es muy difícil, no le quiere echar la culpa a nadie. Pero en general no hemos logrado elevar la calidad de la educación. Yo honestamente creo que en los próximos 10 años esto va a cambiar. Simplemente por desarrollo tecnológico. Parte de la razón por la que no hemos logrado elevar la calidad de la educación, para darles un par de datos. En América Latina y Colombia, pues más o menos, Colombia no es ni el mejor ni el peor de América Latina. Colombia es más o menos el promedio. Cuando uno dice, uy, es que estamos re mal. No, estamos en el promedio. Es el promedio. Colombia a veces sale súper bien y a veces realmente la cagamos, pero en general Colombia es el promedio. En América Latina solamente el 24% de los graduados de escuela secundaria van a poder acceder a educación terciaria. Terrible. Y ese 24%, la mitad se gradúa. Entonces solamente el 12% va a tener diploma universitario. Y luego máster, posgrado y cosas, pues va a ser más chiquito el funnel. Entonces primero hay que entender eso. Hay que entender que la gente que tiene educación universitaria es un porcentaje privilegiado, como punto número uno. Punto número dos, en Colombia específicamente solamente un tercio de las familias tienen computador en la casa. No de los individuos, de las familias. Un tercio. Vimos ese efecto en la pandemia de una manera muy agresiva. Y el lío es que un computador es lo que tú necesitas para triunfar en la economía digital. Con un celular no se puede. Con un celular la gente puede crear videos y yo creo que el boom de los influencers viene en gran parte porque es que es la única opción que la gente tiene para crear. Tengo un celular, tengo una cámara y un micrófono, pues entonces creo porque no tengo de otra. ¿Qué pasaría si millones de colombianos tuvieran un teclado? Tendríamos más escritores, tendríamos más periodistas, tendríamos más personas haciendo ciencias de datos, desarrollo de software, las cosas que solo son posibles con un teclado. Pero solo un tercio de las familias tienen computador. Y un tercio de las familias en Colombia dependen de subsidios del gobierno si no, no comen, que es todo el problema de familias en acción. Que ojo, eso no es un problema, me parece que es un programa muy positivo. El problema es, ¿qué pasa cuando estas familias no se gradúan del programa? Cuando siguen dependiendo en vez de crear un sistema sostenible. Y pues esto es políticamente complejo y bien difícil de analizar y no es culpa de solamente un factor. Es muy fácil echar la culpa a este programa o a este gobierno o a esta cosa. Pero en el caso de la educación, por ejemplo, subir la calidad de la educación básica primaria y secundaria es prácticamente imposible. ¿Cómo se sube la calidad? ¿Cómo se sube la calidad? ¿Educando mejor a los profesores? No, los profesores salen a la calle a protestar y pues frenen el país. ¿Invirtiendo más en las escuelas? Deberíamos. Pero no llegamos con agua potable a la Guajira. Más, pues va a estar bien jodido elevar la calidad de las escuelas. Y luego están las iniciativas que no terminan en nada. Todavía no hemos logrado tener computadores para todos los colegios en Colombia. Todavía no hemos logrado llegar con internet a todos lados. Celsia, por ejemplo, esta empresa de electricidad, ellos implementaron una tecnología muy buena. En el que mandan internet por los cables de la electricidad. Y esto está haciendo que ellos tengan miles de escuelas que históricamente han sido olvidadas con internet. Nosotros hicimos una alianza con ellos para que a esas escuelas les llegue Platzi también. Pero entonces termina siendo una iniciativa privada más que una iniciativa de gobierno. Y Colombia no está solo en esto. México tiene una cosa por el estilo. Perú tiene una cosa por el estilo. Argentina tiene una cosa por el estilo. Y es curioso porque es justo, nosotros somos el país que creó la primera startup de educación en masa. A finales, justo después de la Segunda Guerra Mundial, Colombia crea Radio Zutatenza. Y Radio Zutatenza no es una iniciativa de gobierno, es la iniciativa de un cura. En un pueblito en Boyacá, Zutatenza, que termina educando como a 50 millones de personas. Donde en la época, no me acuerdo, el número era inmenso, era como más de la mitad de Colombia, era analfabeta. Y luego el número bajó como al 8% a través de educación, por radio, por televisión, mandando cartas por correo para que las comunidades se organizaran para estudiar. Colombia creó la empresa de educación de mayor impacto. Platzi no ha tenido el impacto que tuvo Radio Zutatenza. Y eso lo hicimos acá. Y luego se acabó. Y no lo recuperamos. Entonces, no, la educación no está bien acá. Pero la educación de élite es de las mejores del mundo. Curioso, ¿no? Una desigualdad. Sí, tremenda. Esto nos pone, porque yo sé que ya el tiempo apremia, Juanca, pero hay una pregunta, porque, digamos, estamos hablando de educación, estamos hablando de tecnología. Voy a tratar de ser más corto a partir de ahora. Estamos hablando de... Y hay un término, y digamos que le ponen un poco los pelos de punta a muchos profesores también, y es la inteligencia artificial. Claro. La inteligencia artificial va a reemplazarnos, va a reemplazar a qué profesión. Bien, para esto también voy a volver a ir a Cámara 1. Vamos a estar bien. Con la inteligencia artificial vamos a estar bien. Nunca en la historia de la humanidad una tecnología ha reducido el empleo. Nunca. Si ustedes lo ven, la tasa de desempleo desde la revolución industrial hasta el 2024 solo se ha reducido. Lo que pasa es que la tecnología transforma el empleo y los humanos nos incentiva más el miedo a perder que la emoción a ganar. Entonces, cuando vemos la inteligencia artificial, no vemos su capacidad de multiplicar el intelecto humano, su capacidad de elevar nuestras condiciones de vida para competir al mismo nivel que personas que han tenido acceso a más educación. No vemos cómo es un igualador de condiciones y un acelerador de nuestra capacidad creativa. Lo que vemos es, uy, ya no me van a contratar, va a estar más difícil, tengo que aprender cosas nuevas, me va a ir mal. Y la respuesta es, tengo que aprender cosas nuevas. Eso es inevitable. Cuando llegaron los computadores, muchos directores de empresas no aprendían computación. Le daban el computador a lo que en la época era la secretaria para que les pasara las cartas a limpio. Y pues hoy en día eso es impensable. Hoy en día ni siquiera mandamos cartas, mandamos mensajes por WhatsApp. Pero en ese momento, ¿eso qué es? Eso es gente que se sentía por encima de la evolución tecnológica y que se negaban a aprender. Eso es lo que es la inteligencia artificial. Hoy en día hemos visto varios fenómenos. La inteligencia artificial sí afecta a ciertos empleos. Afecta mucho los empleos junior de escritura, por ejemplo. Entonces, ha cambiado mucho la industria del marketing. Está afectando mucho la creación de contenido en texto en Internet. Entonces, ciertas áreas del periodismo están siendo afectadas. Eso me preocupa un montón. Porque sin periodismo se muere la democracia y nada es más importante que una democracia sana. Nada. La transición pacífica del poder es una cosa fundamental de la calidad de vida y del crecimiento de un país. Ver Venezuela. Nada es más importante que una democracia sana para la calidad de vida de una población. Y un periodismo efectivo es una de las condiciones mínimas para una democracia sana. Pero también, en el gran esquema de las cosas, cuando la gente usa inteligencia artificial, ya tenemos estudios. El uso de inteligencia artificial eleva la productividad en todos los empleos. Nivela a los malos estudiantes para que tengan un rendimiento equivalente a los buenos en exámenes estándar. Aumenta la creatividad de la gente, no porque sea una gente más creativa, sino porque les quita los bloqueos de arrancar. Y también es inevitable. Entonces, lo que va a haber es una transformación de los trabajos, de todos los trabajos. Nosotros en Platzi, por ejemplo, editamos un montón de video. Y con inteligencia artificial podemos lograr quitar los momentos donde las personas dicen, ah, mmm, mmm, mmm. O cuando los profesores dejan de mirar a la cámara y miran para otro lado, mantenemos los ojos fijos. Con inteligencia artificial traducimos de manera automática la voz de una persona a diferentes idiomas, manteniendo su acento y su tono de voz. Y cambiamos la posición de los labios usando AI. Con AI logramos responder preguntas instantáneas de los estudiantes y construir sílabos más completos. AI es increíble, pero no hay que olvidar que la inteligencia artificial no tiene criterio, no tiene iniciativa, no tiene nada. La creatividad, la iniciativa, el criterio y las ganas de crear siguen siendo humanas. ¿Pero en un futuro van a seguir siendo humanas? ¿Qué? ¿La creatividad, el criterio? Sí, sí. Es que mira, ¿de dónde viene la iniciativa? La iniciativa viene del deseo. Y el deseo viene... Escucha, los papás, los niños ya no crean, no hay creatividad, todo se los hace la inteligencia artificial. Y pues si los niños, todo se los hace la inteligencia artificial, eso pasa. Pero también, a ver, en los 60s el problema era que la gente se la pasaba todo el día escuchando rock and roll y metiendo ácido. Y yo no sé si esto puede salir en cara con televisión. Y en los 90s el problema era que la gente se la pasaba todo el día en el VHS viendo los Simpsons. Y ahora, y antes la gente se la pasaba como en Internet y ahora es en YouTube y luego es en TikTok y en Instagram. Los vicios y el aburrimiento han estado ahí todo el tiempo. La gente dice es que ahora se la pasan pegados al celular. Hay una foto muy famosa de un tranvía en Londres donde todo el mundo está en el periódico y nadie está hablando. Porque de manera natural los seres humanos nos cuesta conectar con otros seres humanos, no es nada de eso. Y mientras tanto, creatividad, hay un montón de creatividad. En este momento estamos en la explosión más grande de evolución de la aviación robótica en la historia humana. Niños y adolescentes pueden crear drones hiper avanzados, tanto por un lado aterrador militar como por un lado civil interesante y creativo. El desarrollo de software nunca fue más fácil gracias a la inteligencia artificial. La industria de la música es una industria completamente nueva. Es por primera vez que una persona cualquiera en un barrio cualquiera con creatividad y un computador puede componer música de clase mundial que se escuchaba por millones de personas sin pedirle permiso a nadie. A mí me encanta lo que hace María Clara Ramírez en Medellín, por ejemplo, que agarra personas de los barrios de Medellín y los vuelve raperos de clase mundial a punta de simplemente software. Lo que hace el Capitán Jota en Medellín, que agarra a esta gente que ha tenido una historia criminal y los vuelve desarrolladores de software en las comunas de Medellín. No pedirle permiso a nadie es algo único y nuevo que viene de la evolución de la tecnología y del software. Y sí, mucha gente va a ser perezosa, pero es que hay que tomar control de nuestras vidas. Entonces, la inteligencia artificial no tiene nada de esto porque la iniciativa viene del deseo y el deseo viene del imperativo biológico. Y el imperativo biológico es lo que nosotros tenemos en nuestro ADN, en nuestro cuerpo. La oxitocina, la serotonina, la dopamina, el cortisol, las ganas de conectar. Todos los seres humanos queremos un abracito y que nos vean y que están rodeados de amor y cariño. Me quedan muchas preguntas, de verdad. Sí, total. Me quedan bastantes preguntas. Yo no sé si podemos resumirlas muy rápido, Moni. Van a ser preguntas, una muy incómoda. Háganle. Entonces, me encantan. La primera pregunta, esta no es incómoda. La primera pregunta es, y que lo estábamos hablando detrás de cámaras. ¿Tuvieras hijos en esta sociedad que tenemos hoy? Sin la menor duda. ¿Por qué? Uno, los humanos nos morimos. Eso es inevitable. Nosotros vamos a estar acá más o menos 100 años y se acabó. Y se acabó. Uno se muere y es negro. No hay nada. No hay nada. Se acabó. Uno puede creer muchas cosas, pero la realidad es que el espíritu de la gente que ya no está con nosotros vive en quien somos nosotros y en nuestras memorias y nada más. Y el impacto más grande que nosotros tenemos es construir un mañana mejor para la cultura humana que viene frente a nosotros. Y en parte eso lo construimos a partir de crear una nueva generación. A mí me preocupa mucho un futuro en el que simplemente vivamos para el tiempo en el que estamos y no para toda la humanidad que viene a continuación. Hoy en día vivimos en un mundo magnífico e increíble. Esto es una era de maravillas. Es un milagro la sociedad moderna. Piensen que hace 50 años la mujer no podía votar o abrir una cuenta bancaria sin que su esposo estuviera presente. Piensen que hace menos de 30 años era prácticamente imposible para una persona normal tener amigos de otros países. Y hoy es algo normal. Hace 40 años viajar en un avión era un evento de vida y hoy para muchas personas se vuelve algo rutinario. Hace 30 años comer comida de Japón era una cosa súper exótica y hoy todo el mundo tiene un tipo de sushi favorito. Estamos curando diferentes tipos de cáncer. Logramos curar el SIDA. Prácticamente en este momento el SIDA ya no es un problema y nadie lo celebró porque damos por sentado estos momentos mágicos e impresionantes. Estamos empezando a visitar otros planetas y a encontrar exoplanetas similares al planeta Tierra en otras estrellas años luz lejanos de nosotros que probablemente nunca vamos a visitar, pero que nos confirman que las condiciones de nuestro planeta no son tan únicas y que probablemente hay otras especies allá afuera que miles de años en el futuro van a estar ahí. El mundo es un lugar maravilloso del que nunca nos vamos a alcanzar a explorar y los niños en nuestra vida nos permiten recordar que eventualmente el código genético que evolucionó en esta atmósfera va a visitar esos lugares y va a estar ahí. ¿Cómo no vamos a tener niños? Lo que pasa es que es muy difícil porque cada vez la fertilidad está cayendo más y no tiene nada que ver con que no busquen este mundo. No, eso simplemente es egoísmo. Vivimos en un mundo tan cómodo que la gente no quiere sufrir lo difícil que es tener hijos porque es difícil. Pero eso es todo. Ay, es que yo quiero salvar el planeta. Eso es mentira. Desde ninguna perspectiva científica tener menos hijos va a salvar el planeta. Es mentira. Ay, pero Leonardo DiCaprio dijo. No, Leonardo DiCaprio no tiene ni idea. Es Leonardo DiCaprio. El man cuando sus novias cumplen más de 27 las echa. Entonces, ¿por qué le estamos escuchando a Leonardo DiCaprio respecto a consejos de vida? No, no tener hijos no salva a nadie. Si tú estás eligiendo no tener hijos por ti, eso está bien. Pero por lo menos admite que es una decisión egoísta. Admite que lo estás haciendo por ti y no por salvar el bla, bla, bla. No, no. Y le limitarías a tus hijos el uso del celular. Sin la menor duda. La ciencia moderna, si ha llegado a una conclusión clara, es que todo tipo de exposición a pantallas para menores de 12 años es nociva. Lo que pasa es que es difícil, ¿no? Yo creo que uno no debería juzgar a los papás porque ser papá es muy difícil y ya el solo hecho de elegir, ir contra corriente cultural y crear herencia genética es un servicio social. Entonces, si le están dando un iPad para tener cinco minutos de paz, no hay que juzgarlos. Pero en general hay que limitar la cantidad de exposición a pantallas. ¿Y tú eres capaz de estar sin internet, desconectado? Yo intento una vez al año estar una semana sin pantallas. ¿Y lo logras? Sí, sí, sí. Es lo mejor del mundo. Pero es un reto. Es un reto. Quiero hacer esta pregunta. Hágale. ¿Qué haces con un empleado que no rinde? Hay que despidirlos. ¿Lo despides? Sí. ¿Por qué? O sea, porque la idea de que uno tiene que hacer todo en lo posible porque la persona triunfe es ego de los empresarios y miedo de los empleados. La realidad es que la vida es larga pero también corta. Y si una persona en tu compañía no funciona, es porque esta no es la compañía donde esa persona va a brillar. El trabajo no es simplemente el lugar donde voy a sufrir para que me den un sueldo. El trabajo, en esencia, es de las cosas más importantes que hacemos en nuestra vida. Es lo que hacemos ocho horas al día cuando el sol está en el cielo en nuestra vida adulta. Es la cosa que nos genera orgullo. La gente quiere ser útil. Uno de los dolores más grandes, sobre todo a nivel masculino, pero esto es unisex, es el sentimiento de inutilidad. Lo que pasa es que en los hombres se expresa de una manera más fuerte. Muchos de las aflicciones de salud mental masculina tienen que ver con no sentirse útiles, no sentir que podían aportar algo a una comunidad. En el caso de las mujeres es distinto porque las mujeres crean comunidad de una manera casi que genéticamente, hay una predisposición genética. Pero claramente no es como que aplique la estadística, lo aplique el individuo. El punto es que si una persona no está rindiendo tu compañía, probablemente hay otra compañía donde sí lo va a hacer. Hay otro lugar donde sí va a triunfar. Claro, eso no significa que en el momento en el que una persona comete un error hay que sacarlo de una vez. No, eso no tiene sentido. Hay que darle retroalimentación a las personas constantemente para que las personas sepan para dónde ir. Pero si esa retroalimentación no funciona y si la persona no crece, entonces hay otro lugar donde podría crecer. ¿Regañas? Y no, sí, más o menos. Yo me miro a mi equipo. Intento no. ¿Cómo regañas? Nosotros tenemos una técnica de retroalimentación que se llama GROW. Goal, reality, options, and will. Que es objetivo, realidad, opciones y voluntad. Objetivo es decirle, estás cometiendo un error y el error es este y este y este y este. Options o opciones es, yo creo que puedes cambiar de esta y esta y esta manera. Ahora cuéntame qué opinas. Eso es reality. Entonces en reality tú me dices, yo creo que lo que está pasando es esto y esto y esto y me gustaría cambiar tal, tal, tal. Y will es voluntad. Entonces quedamos en un acuerdo. ¿Vas a cambiar esto? ¿Cómo lo vas a cambiar? ¿En qué fecha volvemos a mirarlo? Y ya. Objetivo, realidad, opciones y voluntad es la forma en la que se da retroalimentación. Si tu autoestima es baja, lo vas a percibir como un regaño y te va a destruir. Si tu autoestima es alta, lo vas a percibir como un regalo y te va a hacer crecer. Y eso no es problema mío. Eso es problema tuyo. Y eso es complicado porque en ocasiones mucha gente espera en su jefe ver un papá. Y eso está mal. Como la familia. Sí, sí, sí. Y una empresa como la familia. No, debería ser ilegal llamarle familias a las empresas porque uno no puede echar a la mamá. Las empresas son equipos de alto rendimiento. Uno viene a meter goles. Sí, hay una fraternidad, pero uno viene a meter goles. Claro. No, yo sí le quería preguntar, a ver, pues con todo esto que nos cuenta, además, pues por lo que es hoy ya, ¿cuántas veces te dijeron a ti que no? Uy, todo el tiempo. Para que se hagan una idea, en la última ronda de inversión que Platzi levantó, levantamos una ronda de inversión espectacular de un fondo de clase mundial. Me tomó nueve meses en el que hablé con 95 fondos, de los cuales 90 me dijeron que no. Y cinco avanzaron a que un sí. Eso es inevitable. Hay muchas cosas que son un juego de números. Son miles de millones de personas en la humanidad. Son diferentes opciones. Uno no necesariamente va a encajar en todas partes. Pero lo que yo siempre recuerdo es que solo una persona te tiene que decir que sí para que funcione. Y ya esta es la última para pasar preguntas rápidas. ¿Los colegios presenciales se van a acabar? No, no creo. Hay una crisis ahorita. Sí. Hay unos colegios que han sido... Ah, yo creo que sí. Tienes toda la razón. Se van a reducir. Los colegios presenciales. Sí. Pero no es porque haya un tema de calidad ni nada por el estilo. Es porque la gente no tiene hijos. Y el no tener hijos, pues esto ya sabemos cómo se ve porque ya lo vive Japón y ya lo vive Corea del Sur. La tasa de fertilidad de Colombia es de 1.7. O sea, más o menos por cada mujer colombiana nacen 1.7 hijos. La tasa de fertilidad mínima para reemplazar una población es de 2.1. La tasa de fertilidad de Corea del Sur es de 0.85. Y de Japón es de 0.87. Ellos están en un colapso demográfico absurdo e irreversible. O sea, estas son sociedades que ya saben que van a ser sociedades viejas con muy poca gente joven. Este tipo de sociedades, sus únicas dos opciones son automatización o migración. Automatización en el sentido de que necesitan robots para cuidar a su población vieja. Y migración en el sentido de que necesitan aceptar que gente nueva llegue. Que es muy complicado porque tanto Japón como Corea del Sur son sociedades bastante racistas. Que no les gusta para nada la migración. Y que tienen restricciones muy duras. Probablemente las restricciones más duras de migración que hay en el mundo. Colombia está empezando a tener este mismo problema. Y Latinoamérica muy parecido. Curioso que Estados Unidos no lo tenga. Pero es que Estados Unidos, por más de que nos quejemos y toda la vaina, es probablemente de los países que más acepta migración. Que mejor integra la migración. Y que más atrae personas. Y también Estados Unidos, más que un país, es una herramienta. Hace rato hablábamos de los colombianos que se escapaban. Pero también los colombianos vuelven. Y mucho de la migración ocurre migración de retorno. México tiene todo un fenómeno de migración de retorno. En los últimos 10 años, más mexicanos están regresando a México de los que se están yendo a Estados Unidos. Y eso es lo que se vuelve Estados Unidos. Una herramienta. Un sistema para ir a hacer algo y luego venir y traerlo para acá. Y muchas veces es simplemente ir y volver. No simplemente tener una sola perspectiva. Yo estoy allá o estoy acá. Que yo sé que suena muy controversial para la gente a la que le llegan la visa. Pero es parte de lo que es. Y mientras tanto, lo que pasa es que tenemos menos hijos. Y al tener menos hijos, pues hay menos sillas que llenar en los colegios. Pero los colegios presenciales cumplen una función social impresionante. Para mí, a medida que logremos pasar leyes que prohíben el uso de los teléfonos en los colegios, creamos en los colegios lo que siempre debieron ser. Que es un templo de conexión social humana. Algo que todos los humanos necesitamos. Y algo que perdemos un poquito también con las redes, ¿no? Ahí está la... Vamos con las preguntas rápidas. Sí. Ya para ir cerrando. Preguntas rápidas para respuestas más rápidas. Entonces, arranco. ChatGPT, Gemini o Cloud. En este momento... Para cosas de código y análisis profundo, Cloud. Para todo lo demás, GPT-01. Pero no GPT-4. O sea, ChatGPT, pero el que toca pagarlo. Ok. ¿Lo mejor de las redes? La perspectiva de lo inmenso que es el mundo. Lo peor de las redes. El creer... El llenarnos de razón perdiendo pensamiento crítico. ¿Lo mejor de emprender? Construir el futuro. ¿Y lo peor? Todo. ¿La plata es...? Absolutamente necesaria. ¿Un error? ¿Un error? No decir la verdad por miedo a ir a alguien. ¿La última vez que te pusiste muy bravo? Probablemente con lo de Venezuela. Sí, probablemente con lo de Venezuela. ¿El día de las elecciones? Sí. Todo lo que pasó post-elecciones. Es como... Es una decepción tan grande como no... Una Venezuela democrática haría que Colombia fuera una potencia mundial. ¿Lo mejor de la inteligencia artificial? La forma en la que eleva a los seres humanos y multiplica nuestro poder de creación. ¿Y lo peor? El potencial que tiene en ciertos seres humanos para perder la curiosidad intelectual. ¿El último libro que leíste? Me volví a leer Brave New World, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Espectacular. ¿Una mentira que hayan dicho de ti? ¡Uf! ¿Cuál de tantas? Lo que pasa es que yo intento olvidarme de eso. Se han inventado que echamos un montón de gente que no ha pasado. Peleas con gente de la industria que yo me llevo bien con el resto de personas. Pero principalmente se inventan de mí como que yo tengo un odio por ciertas empresas o ciertas tecnologías o ciertas cosas. Ah, ¿saben cuál? La mentira más grande que dicen de mí es que estoy en contra de las universidades. Yo creo que tiene sentido porque perciben como Platzi es educación, entonces tal. Es una forma simplista de ver la vida. Yo jamás he estado en contra, nunca he dicho nada en contra de esto. De hecho, para mí las universidades son absolutamente fundamentales como un mecanismo diplomático y de construcción de democracia. Pero lo dicen mucho, como Freddy está en contra de las universidades. No, eso no tiene sentido. ¿Cuánto ha sido lo máximo que ha pasado conectado en el celular? No las ocho horas del día. Han habido días en los que no he podido parar de estar pegado al celular. Cuando hemos tenido negociaciones duras, cuando hacemos negociaciones como de millones de dólares y toca estar como con abogados, con gente negociando, eso es todo el día. Y es durísimo, muy duro. Computar y celular todo el tiempo sin parar, como toda la jornada laboral. ¿Y un placer culpable? Que se puede decir en televisión pública, ¿verdad? Sí, por favor. Creo que mi placer culpable más grande es caminar de noche por ciudades nuevas, de muy, muy de noche, por ahí las 2, 3, 4 de la mañana. Es una cosa que me fascina. Y es un privilegio masculino. Sí, hay que decirlo. Muy bien, ahí está Freddy Vega, CEO de Platzi. Que además no lo podemos despedir sin una noticia tremenda, ¿no? Ah, sí, sí. Reciente, que yo sí quería preguntarle por ese reconocimiento como colombiano, primer colombiano con el Latin American Education Medal. ¿Cómo recibes ese premio? Es un gran honor. La medalla de la educación de Latinoamérica, de T4 y de HP, es un testamento de la importancia de educar y de trabajar en educación. La educación es probablemente el segundo peor negocio que uno puede hacer. Es muy malo, desde una perspectiva netamente de negocio, siendo todo lo de turismo como el peor, peor. No turismo como las cosas de entregar turistas, sino como en la industria de la tecnología. Las plataformas de turismo no hacen plan, nunca han hecho plata. Yo no sé cómo orvían bien las cosas que es. Bueno, yo sí sé. Pero el punto es que la educación duele mucho, duele muchísimo. Es un dolor impresionante porque en esencia la gente no quiere aprender. Lo que la gente quiere es ganar más plata. Y si pudieran ganar más plata sin aprender, lo hacen. La curiosidad intelectual es algo que solamente tiene el 6% de los adultos. Y eso uno lo ve en cuántos adultos leen un libro al año y lo completan. Pero también es muy recompensante. Es hermoso hablar con estudiantes y que no le cuenten. Nosotros tenemos estudiantes que vienen de familias criminales, de familias de una pobreza impresionante. De situaciones familiares donde estaban completamente abandonados. O de simplemente sueños frustrados a diferentes edades. Desde la juventud hasta la adultez mayor. Madres cabeza de familia, señores del aseo. O empresarios gigantescos que crearon sus empresas gracias a Platzi. Y entonces uno ve como todo ese arcoíris gigantesco de ejemplos. Y uno recuerda, esto tiene sentido. Entonces, reconocimientos como la medalla son recordatorios. De que lo que hacemos tiene un impacto más allá del movimiento de la plata. Que igual es importante. Si uno no hace plata, no puede cambiar el mundo. Pero es ese recordatorio de que esto vale la pena. De que el impacto que hoy logramos tiene un efecto multiplicador que al inicio uno no es consciente. Y que la educación es de esas inversiones que garantizan su retorno. Aunque se demore. Entonces, si la medalla nos ayuda a recordarle a la gente que la educación es una inversión que lo vale. Aunque tarde. Pues es un pequeño empujoncito que nos ayuda a lograr esta misión de convertir a Colombia y América Latina en una potencia en tecnología. Bueno, tremendo. Qué orgullo. Sí, exactamente. Freddy, gracias. Gracias a ustedes. Muy divertido. Muchas gracias. Gracias.